Buenos días, hoy estamos en el Parlamento de Cataluña, dentro del calendario de movilizaciones, no solamente en Cataluña, sino en todo el Estado español que estamos llevando a cabo, conjuntamente con los compañeros de Comisiones Obreras, y hoy, dentro de ese calendario, esa hoja de ruta de movilizaciones, pues tocaba hacer una rodada postal por las calles de Barcelona, que las tuvimos de 10 a 12, y luego una concentración aquí en el Parlamento de Cataluña. Han estado con nosotros los compañeros y compañeras de diferentes grupos parlamentarios, hemos registrado también un manifiesto en defensa del servicio público de Correos, y nos han comunicado también que ha tenido registro la propuesta de resolución. Ha tenido entrada, va a ser avalada por la mayoría de los grupos parlamentarios, y durante estos días se aprobará en el propio Pleno del Parlamento de Cataluña. ¿Va a acabar aquí la cuestión? No. Vamos a continuar con las movilizaciones, porque está en juego, ni más ni menos, que el servicio público de Correos. Se está llevando a cabo una desmantelización de este servicio público, desinversiones, cierre de centros, precariedad laboral, externalización, que está poniendo las bases a una futura privatización del Correo Público. Es una situación que nos preocupa mucho, por parte de la presidencia de Correos, sigue su hoja de ruta, que entendemos que es para sentar unas bases de una futura privatización, y digamos que la lucha continuará en defensa del servicio público. Estamos también teniendo muy buena acogida en los ayuntamientos, dentro de esa campaña institucional también estamos visitando ayuntamientos, diputaciones, y nos están avalando los diferentes grupos parlamentarios y representantes de la ciudadanía esta defensa.